En su visita este lunes a Barranca Bermeja, enlace noticias, dialogó con el senador Horacio Serpa Uribe para conocer de él las razones que tuvo para renunciar a su aspiración senatorial con miras a las elecciones de marzo próximo. Aseguró que lo echaron de la lista liberal. Me sacaron de la lista. Yo merecía estar en el primer lugar. El presidente del partido tenía otras ideas. Él me dijo que me ubicara en otro puesto de la lista y le dije, no, yo defiendo un derecho. Y si no voy a estar en el puesto que merezco, que no es un capricho, porque la política es con pergaminos, tengo más que cualquiera, con votos, soy el primer elector del partido liberal en Colombia, entonces no estoy en la lista. Y como los santandereanos no hablamos paja, yo le dije, me voy de la lista. El veterano dirigente confirmó la aspiración de su hijo Horacio José para ocupar el espacio que él deja al abandonar su intención de repetir Senado. Pues claro que frente a esa circunstancia, mi hijo, quien ha hecho una gran carrera política en Bogotá, es un joven supremamente aventajado, dijo, bueno, pues si usted se retira yo aspiro. Tengo las condiciones, tengo la capacidad, tuvo la oportunidad de renunciar en último momento, va a estar en la lista Horacio Serpa, Junior, es nacido en Barranca Bermeja, viene aquí seguramente próximamente a conversar sobre su aspiración de llegar al Senado. Serpa Uribe participa de encuentro con víctimas que se cumple en el Centro de Exposiciones Expo Eventos. Gracias. 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 Gracias.